Buenas tardes a todos. Hoy va a hablar de otro asunto en relación con la economía y el empleo. Pero la indignación que tengo y que tiene el pueblo dominicano me obligan a referirme al homicidio de una pareja de pastores recién casados, inocentes, en Villa Altagracia. Hoy es un día en que cuesta describir con palabras lo que uno siente, porque ninguno alcanza a expresar la indignación, el grado de dolor y la rabia que todos llevamos dentro al ver la noticia del tiroteo a cargo de policías que han arrebatado la vida a dos jóvenes dominicanos que tenían un gran futuro por delante. Ya me he comunicado con algunos de sus familiares, especialmente con don Eusebio, padre del joven Joel, para expresarle mi pésame y mi inmenso dolor. Y nos estamos por comunicar con los demás familiares. Y he querido hablar con ellos directamente, porque solo en estos momentos y con toda la fuerza de mi cargo puedo trasladar a esta familia la determinación de todo un gobierno y de todo un pueblo de que no vamos a permitir un acto como este. No hay palabras, pero tampoco hay derecho. Y aún con el dolor en el alba y la indignación que siento, les puedo asegurar que no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley ni de que tampoco se pueda usarla a su antojo. Esta triste noticia me reafirma aún más mi compromiso irrenunciable de una reforma policial que sea integral, que se rija por protocolos éticos y que la lleve a ser un cuerpo que cuide y proteja a todos los ciudadanos dominicanos. Esta actuación policial desproporcionada y fuera de los márgenes de la ley daña la convivencia pacífica y erosiona la credibilidad de nuestras instituciones. Le he dado instrucciones inmediatas al ministro de Interior y Policía para la cancelación de estos agentes y para que sean enviados a la justicia donde deberán responder por sus actos. Y también le he pedido que preste todo el apoyo y la ayuda necesaria a las familias de las víctimas. Sabiendo y conociendo que no podemos deshacer el daño causado, pero sí les puedo asegurar que se hará justicia. En este gobierno la vida humana es sagrada y no vamos a tolerar que la violencia nazca de las propias fuerzas que deban combatirla. Quiero dejar claro también que la dureza de mis palabras es un aviso y una advertencia a todos y a todas. En este país no caben ya la impunidad, la arbitrariedad y mucho menos el abuso. Para nadie ni con nadie. Toda la fuerza del Estado estará al servicio de la gente, de su gente, para garantizar sus derechos y nunca para arrebatárselos. Desde aquí y de la manera más solemne de la que soy capaz, les digo que no es tan solo. Que tienen con ustedes a todo el pueblo dominicano y por supuesto a su presidente. Y pido a todo el pueblo dominicano que ore conmigo para darle paz y consuelo a esta familia que hoy sufren este inmenso dolor. Que Dios los bendiga.